Bienvenidos a Santa Fe, Eipolito Yrigoyen, Martínez y Sucursales en Ruta 197, Ruta 202 y Márquez y Panamericana. Talleres Gráficos Román, Coronel Félix, Bogado, 2190, Bulón y Sirmer, San Isidro. E-mail graficaroman.com.ar, teléfono 4700-8884, Telefax 4766-4032 y dotativas. Página www.graficaroman.com.ar, todo para la gráfica. Y Cardón, Nuestra Cocina, Avenida Dardo Rocha, 2738, Martínez, 4717-0401. Haga su reserva y si llama y dice que ve cartas en el éter, tendrá 20% de descuento. Gracias a todos ellos. Bueno, estábamos trabajando con nosotros mismos, ¿no? Porque esto se trata de aprender a conocernos. Y estuvimos viendo las cosas pequeñas que nos hacen bien y que nos hacen trabajar con nosotros mismos. Habíamos dicho de trabajar, estar atentos cuando realizamos nuestras tareas cotidianas. Desde que nos levantamos, al hacer las cosas de todos los días, con mayor atención, sabiendo que somos nosotros las que nos realizamos. Y así sucesivamente, no solo cuando cocinamos, sino cuando vamos saliendo de la casa, etc. Y ahora vamos a agregarle también lo que sentimos. Que a cada cosa que hacemos vamos sintiendo algo diferente. Y es importante para aprender cómo reaccionamos ante determinadas situaciones, para poder elegir cómo nos sentimos nosotros y cómo queremos ser en realidad como personas al relacionarnos con el otro. También, cuando digo pequeñas cosas, porque nosotros los humanos somos simples en realidad. Hacemos cosas de humanos, simples, cotidianas. Luego realizamos nuestras tareas que elegimos en el estudio, en el trabajo. Y también los logros son importantes, como vimos, para darnos cuenta de que estamos trabajando y festejar esos logros. No tanto afuera, sino con nosotros mismos. Por ejemplo, para el objetivo ser feliz, que sería un logro, pero dentro del conocimiento de nosotros. Aprender a conocerse, entonces, es el objetivo principal y eso es de a poco, en forma natural. Luego, lo hacemos complejo cuando nos relacionamos con el otro. Lo hacemos complejo porque tal vez nos perdemos en el otro. Pero, si nosotros confiamos en nosotros mismos, nos tenemos en cuenta, nos queremos, vamos realizando esa tarea de estar atentos, nuestra relación con el otro va a ir cambiando poco a poco. Y el resultado va a ser el logro de nuestro trabajo. Habíamos hablado también la semana pasada de que estamos trabajando en la causalidad, la causa y el efecto. Si depende cómo yo trate a los demás, voy a ser tratada a veces. Si nos topamos, si tratamos mal a alguien y nos topamos con una persona que realmente no es agresiva y está trabajando consigo mismo para superar cosas que a él le hacen mal en el trato con el otro. Y vamos a darnos cuenta de que aquel que es un poco agresivo se queda solo con su agresión. Cuando dentro de la causalidad se encuentran dos personas en distintos niveles de trabajo. Porque hay un nivel material, que es lo causal, y otro nivel espiritual, que es más arriba. Algunos opinan que en la causalidad el ser humano se conduce, por ejemplo, Gurdjieff, que el ser humano se conduce como una máquina. Bueno, en realidad estamos tratando de no conducirnos como máquinas. Cuando dejamos de ser causales y entramos dentro de la parte del trabajo espiritual y nos esforzamos y entramos a trabajar la voluntad y la convicción. Saben que hay personas que dicen que estás convencido de algo, estás convencido de que querés estar bien. Hay que trabajar. Pero dicen que es más fuerte que la fuerza de voluntad. En realidad estamos trabajando con ambas cosas, ¿no? Porque si estamos convencidos de que queremos estar bien, vamos a tener fuerza de voluntad para poder atravesar los impedimentos que nos hacen estar bien. Como en las cosas pequeñas que les estaba diciendo. Porque siempre pensamos en las grandes cosas. Y no son pequeñas cosas que luego se van haciendo cada vez más difíciles en el trato con el otro. Porque somos seres sociales. Somos seres que, bueno, que nos gusta estar con otros y compartir. Tal vez haya personas que no les gusta. Bueno, está bien, no les gusta. Pero también están bien estando solos y también está bueno eso de trabajar, aunque hayan decidido estar solos. Porque como tenemos libertad interna, como habíamos visto, entonces podemos elegir estar solos. Podemos elegir estar bien, podemos elegir estar mal. Es muy divertido eso. Porque uno hace, en definitiva, con uno mismo lo que quiere, por supuesto. Y, bueno, no somos máquinas cuando vamos trabajando. Y tampoco podemos usar el control mental para lograrlo, ¿no? Porque podemos controlarnos si hacemos control mental. Como bien se hacía antes, junto con la meditación y demás. Pero, digamos, poder controlar lo que en las relaciones nos va a afectar y nos va a traer problemas. Porque hay gente a veces que es tan capaz, se relaciona tan bien. Pero cuando tienen que relacionarse con un otro y estar en desacuerdo, se arman conflictos y cosas que no les hace bien de pronto, ¿no? Porque dice, ¿y esto de qué se trata? Y al otro, ¿qué le pasa? Y no se entiende muy bien. Por eso la comunicación es tan importante, pero dentro de un trabajo. De querer crecer. Crecer en las relaciones. Primero con uno mismo, luego con el otro. Bueno, también tenemos la fe, ¿no? Que nosotros le ponemos a lo que vamos realizando, lo que vamos aprendiendo en esto cotidiano. Y tener fe en nosotros mismos, en nuestros sueños. Y eso entra por una puertita, los sueños, la fe, por una puertita aparte, ¿no? Porque entra como en otra dimensión. Porque en eso también entra la confianza en uno mismo. Nosotros confiamos que vamos a lograr ser felices. Como habíamos dicho. Quizá a través de nuestro trabajo o como sea. Y por esa puertita misteriosa que vamos a poner la fe, porque hay que trabajarla. No es que la fe venga y chao. Porque no confundir también con la fe religiosa, ¿no? Que bien está. Pero la fe, la fe en nosotros, en que vamos a lograr, en estar convencidos. Esa fe espiritual que entra por la puertita de otra dimensión. Otra dimensión que nos da la fortaleza. Y nos permite ir creciendo poco a poco. Y darnos cuenta que sí que vamos creciendo, que no es poca cosa. Bueno, tengo una cartita, una carta acá para leerles. De una amiga que llamó, que escribió y que dice así. Hola Magdalena. Me dieron ganas de escribirte. Tengo 17 años y a veces estoy bien en mi casa y otras no. A veces llego y está todo revuelto en mi cuarto. Me revisan todo, no me creen. Piensan que fumo, que me drogo. Me tienen harta. Quiero irme, no verlos más. El otro día revisaron mi celular. Mis hermanos, tengo tres. Y dicen que me drogo. Porque conocen a un amigo que me escribió. Y le contaron a mi mamá que ese amigo vende. Yo no probé, te juro. Sí tomo Fernet y vodka. A veces de más. Y me siento mal. Chao, estoy re angustiada. Una amiga. Querida amiga. Qué difícil ser adolescente hoy en día. Quisiera encontrar las palabras que te ayuden a calmarte y entenderte a vos en principio. Están todos juntos en la vida. Los que consumen junto con los que no consumen. Los que venden junto con los que no venden. Y los que reciben y los que no reciben de esos que venden. Todos juntos. Los que toman y los que no toman. Así que lo importante para vos es saber lo que querés para vos misma. Si no probaste aún, tenés la oportunidad de mantener tu postura. De decir no. Te plantás ahí y decís no. Te digo así porque en principio creo lo que me decís. Aunque por lo general la persona que consume se miente a sí misma. Sobre el alcohol que tomás, sabés que a la mujer le hace peor que al hombre. En la tolerancia. Dicen que la tolerancia sería dos copitas para el hombre, una para la mujer. Bueno, vos tenés 17. Esas son para gente adulta. O sea que imaginate. Yo te cuento para que vos saques tus propias conclusiones. Además el alcohol es la puerta de entrada para la droga. Quiero decirte que estés atenta. De no pasar tu propio límite. Porque eso sí te va a traer problemas. Si tu mamá sabe, por tus hermanos mejor. Porque así podés hablar con ella y ella puede aconsejarte. Está en vos escucharla. Seguí escribiendo. Gracias amiga. Hasta la próxima. Hola. 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 Sí. Hola Magdalena. Sí. ¿Qué tal? Soy Caro. ¿Cómo andás? Hola Caro. ¿Cómo estás? Bien. Estaba acá escuchando tu programa nuevamente. Ay, qué suerte. Ay, estás ahí. Soy muy fiel. Sí, sí, sí. Estás escuchando y me interesó la charla, tu tema sobre por qué nos perdemos en el otro, ¿no? Es interesante. A veces, o sea, por qué nos perdemos en el otro, por qué dejamos de pensar a veces en nosotros mismos, o dejamos de tener en cuenta lo que queremos. Le damos prioridad a la otra persona, o sea, y así de a poquito, viste, como que uno va cediendo, cede una vez, otra vez, y después las cosas se van de las manos y ya es medio difícil controlarlo cuando dejamos de ser nosotros mismos dentro de una pareja. Cuando deberíamos de estar siempre auténticos, ¿no? Sí, estás hablando de unos cuantos temas, digamos, ¿no? Porque decías de perdernos en el otro. Está bueno perderse en el otro en determinados momentos, ¿no? El amor es así, te perdés en el otro de pronto, eso está bueno. Bueno, pero digamos, vos estás hablando de no ceder porque alguien tiene que ceder en la pareja, si no, salta en chispas siempre, porque depende de los caracteres que tengan, ¿no? Cada uno tiene su carácter y uno respeta al otro, pero primero se respeta a sí mismo. ¿Eso me querías decir o es otra cosa? No, el tema es, sí, es más o menos lo mismo, si pienso como vos. El tema es que a veces uno empieza por ceder, dice que dicen a veces siempre cede uno, cede el otro, no, a veces siempre cede uno. Y después de un cierto tiempo te das cuenta que dejas de que tal vez no te gusta la pizza y comes pizza para no crear un conflicto, es un ejemplo, y cosas así. Y a veces uno no puede ser auténtico en una relación, debería. ¿Por qué no puede ser auténtico en una relación, decís? Ceder siempre no es ser auténtico, me parece, me parece que tendría que ser un poco cada uno. Y estaba bueno lo que vos decías sobre charlar siempre, no todo el mundo le gusta charlar y hablar, y me parece que es la base de una pareja mucho, es la charla y la comunicación, ¿no? Claro. Pero se supone que cuando uno arma una pareja más o menos se conoce antes un poquito, por lo menos, y saben si pueden hablar y pueden practicar antes de vivir juntos de pronto, para que no haya tanto fastidio al tener que separarse, porque ahora se separan rápidamente, hay poca tolerancia en los vínculos. Sí, eso es cierto, muy poca tolerancia. Y en cuanto al ceder, bueno, esos son acuerdos que se hacen dentro de la pareja, ¿no? Y no hay roles fijos, hoy por hoy no. Antes había roles fijos, se movían de ese modo y estaba todo bien. Hoy no hay roles fijos. Se ayudan mutuamente y eso está bueno. Sí, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí es cierto. Y todo está en tener confianza, ¿no? Confiar en vos, confiar en el otro también, confiar en tu pareja. Está bueno que piensen distinto también. El hombre y la mujer no piensan nunca igual, ¿eh? No, no, de verdad. Porque uno es hombre y la otra es mujer. No piensan del mismo modo. Nunca se van a poner de acuerdo, por lo general. Pero sí pueden respetarse y dialogar y llegar a acuerdos. Y el amor lo logra. Luego se juntan, como vos decías, se rejuntan, ¿no? En determinados momentos. Se mezclan, obvio. Se mezclan, exacto. Pero digamos que no tienen por qué pensar igual. No tiene tanto por... En realidad, siempre hay alguien que no es más débil. Tal vez sea el más fuerte que cede. Porque no siempre el que cede es el más débil. No. Es el que mejor soporta la situación. Claro que se cansa, porque es un ser humano. Pero para eso hay que hablar. Ahora hay mucha violencia en las relaciones. Sí, sí, sí. Hay muchas violencias por muchas cosas y variadas cosas. Pero ese no es el tema que vos tenés. No, no, pero está bueno. Igualmente, o sea, por lo general está bueno que las personas piensen diferente. Uno no estaría con una persona que fuera igual a uno, ¿no? Lo bueno es que sean diferentes. Sí. Sí. Porque eso se enriquece la relación también. Sí. Tené confianza. Bueno. Vas a lograr cuando encuentres esa pareja que tanto añorás, vas a poder poner en práctica todas las cosas que vas aprendiendo para los vínculos, ¿no? Pero primero con vos misma, ser buena con vos misma, ¿no? No atormentarte innecesariamente, ¿no? Y pronto. Bueno. Bueno. Bárbaro. Espero el programa que viene y nada. Éxitos y que sigas adelante. Gracias. Gracias. Claro. Un beso. Un beso. Bueno. Habíamos hablado, ¿no? De la puerta secreta que hay, que entra la parte espiritual, la parte de los sueños. Salvador Gaviota decía sueña. Porque si no sueñas, la vida se convierte en un pájaro de alas quebradas que no puedan volar. No tenés que pagar nada. Soñar, soñar es fantástico. Y poder lograr los sueños es en el día a día, ¿no? Lo bueno cuando bajamos a la realidad de los sueños es soñar cosas posibles para no frustrarnos tanto. Porque no todos tenemos la misma tolerancia a la frustración. Y a veces la frustración duele. Y duele de verdad. Duele mucho. Tanto como la frustración en la pareja. Estoy hablando de los logros, ¿no? Y la frustración en la pareja también cuando se juntaron querían realizar sus sueños. Y tal vez, si hubiesen acordado, de otro modo, a veces está tiempo aún habiéndose separado. Porque uno puede pensar distinto. Con el trabajo personal, aprender a cambiar. A ser ese otro que necesita ser para estar contento consigo mismo. Y con el otro que ama. ¿No? Está bueno eso. Hoy les traje un cuento. Y una llapa. ¿Cuál primero? Este. se llama Olvido. Ya te olvidé. No sé cómo ocurrió. Pensaba que nunca iba a suceder. Y sin embargo, ya ves. Ha llegado el olvido. Cómo llega la desesperación. Cómo llega el miedo, el insomnio, el amanecer, la lluvia. Tal vez no me creas. Ya te olvidé. No recuerdo tus ojos. No recuerdo tus ojos. No recuerdo tus manos. No recuerdo tus manos. No recuerdo tu risa. No recuerdo tu torso. No te recuerdo de jeans y remera azul. No, no te recuerdo. Podés hacer una hoguera con mis cartas. Podés hacer una hoguera donde se quemen también y para siempre las palabras que tendí hasta tu oído como un puente de flores y de estrellas. Porque ya no me acuerdo de vos. Porque ya no me acuerdo, te olvidé. Y si no querés creerlo, no lo creas. Pero déjame repetirlo hasta convencerme. Déjame por lo menos intentar este olvido que tarda tanto, que no llega nunca. Y bueno, así es la recurrencia. ¡Qué fuerte, qué fuerte! ¡Qué fuerte es esto de no poder olvidar al que amamos! Y este librito es... Ah, este cuento son cuentos de amor, de Paul Diver. Y la yapa es esta. ¿Quién se ha llevado mi queso? De Johnson. Y tiene de Heller estas dos citas. Una pequeña y otra más larga. La pequeña es de Robert Burns. 1759-1796. Seis que dice... Los planes mejor trazados de hombres y ratones suelen salir mal. Y la otra es... La vida no es ningún pasillo recto y fácil, que recorremos libres y sin obstáculos, sino un laberinto de pasadizos, en el que tenemos que buscar nuestro camino, perdidos y confusos, detenidos de vez en cuando por un callejón sin salida. Pero si tenemos fe, siempre se abre una puerta ante nosotros. Quizá no sea la que imaginamos, pero sí será, finalmente, la que demuestre ser buena para nosotros. A.J. Cronin. Bueno, esto es todo por hoy. Nos vemos el miércoles. Ah, es cierto, tengo algo más. Les dejo estas frases, ¿no? Tengámoslas en cuenta siempre, ¿no? Porque qué bueno es agradecer siempre. Ser agradecido. Ser agradecido en las buenas, ser agradecido en las malas. Eso no quiere decir que aceptemos el mal, eso es otra cosa. El mal hay que dejarlo pasar, decir fuera, no quiero esto. Pero en las malas somos igual, tenemos que ser agradecidos porque agradecemos la vida. Llevar nuestra cruz. La de todos los días. Porque son las mochilas, bueno, tal vez suene fuerte, cruz, suene a religión, no. Son las mochilas que a veces pesan mucho. Y ayudar al otro a llevar la suya, ¿no? Bueno, eso. Después las vamos a ampliar un poquito. Eso es todo entonces. Hasta el miércoles que viene. Gracias. Hasta el miércoles que viene. 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 ¡Suscríbete al canal!